Un problema de carácter grave sucedió con 250 familias del comité soñando por una casa, ya que el alcalde Waldo Sancán se comprometió a que el día 7 de septiembre entregaría el documento de recepción final para que las familias puedan acceder a su vivienda propia, ubicadas en San Ignacio de Loyola en el sector del Alto. Llegada la fecha, las familias se tomaron el frontis de las viviendas y por la tarde se dirigieron a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Arica para hablar con Francisco Zuleta, director de dicha dirección, y les explicó cuáles son los pasos a seguir. Estamos tratando de resolver todos los temas en los cuales se pueda incurrir en algún error de alguna manera administrativo o legal para poder, de una buena vez por todas, zanjar el tema de los edificios sociales. Los pasos a seguir es que hay una presentación en Contraloría del arquitecto, que es el profesional que presentó el problema. Se va a enviar la información a Contraloría, primero municipal y después para que se remita a la Contraloría porque hizo una presentación. Seguir los conductos regulares a través de los tribunales de justicia que correspondan, que creo que la Municipalidad en eso va a tomar cartas también en el asunto. y tratar de resolver todos los temas que le completan a la Dirección de Obras para poder gestionar la recepción final de los edificios y poder dar la autorización para que sean ocupados en caso de que cumplan con la normatía que tienen que cumplir. Eso es lo que se tiene que hacer ahora. En los primeros 20 días de septiembre ya estaríamos hablando de que esto debería estar sanejado. Este problema se generó debido a que un arquitecto de la empresa licitada, PSI, tomó y rompió los papeles en la Dirección de Obras. Estas viviendas terminaron de ser construidas el año 2010, pero no han podido ser habitadas por sus dueños debido a la falta del documento de recepción final. Los dirigentes prefirieron no hablar con este medio para ir a explicar directamente a las familias que están habitando el frontis de sus viviendas. Seguimos las dos carpetas que habían presentado.